Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a este seminario de ciberseguridad en instituciones educativas, organizado por este grupo de trabajo de seguridad de la información del Comité Anuyestic, que pues está representado por nuestro querido Héctor Bonola, aquí presente de la Universidad Veracruzana, y por parte del equipo de trabajo, nuestra querida Julia Bernouy y Gabriel Aguilar respectivamente. El día de hoy tenemos un tema muy padre, ya teníamos un preámbulo, estábamos calentando motores, cómo prevenir y gestionar incidentes a través de políticas de seguridad de la información. Uf, interesante, seguramente nuestro invitado especial, estoy hablando del ingeniero Jorge Osorio Bretón, pues nos hará una buena exposición, seguramente nos hará preguntas que como bien decíamos en el preámbulo, a lo mejor pues tenemos mucho que hacer, empezar por encontrar esas políticas, dónde habrán quedado, dónde están, si se están aplicando, si se tienen que actualizar o de plano, si no existen. Creo que son temas importantes y que debemos atender. Pero para esto voy a darle la palabra a nuestra querida Julia Bernouy, quien es la responsable de esta comisión de cultura en temas de seguridad y que pues nos hará la lectura de tu ruta de vida, Jorge. Y en adelante pues te darán el micrófono y en la compañía de nuestro querido Héctor y Gabriel, pues vamos a dar seguimiento a esta sesión. Sean bienvenidos y pues te doy la palabra, Julia. Sí, muchas gracias, estimado José Luis. Gracias a todos los asistentes, los compañeros y colegas. Pues al nombre del Grupo de Seguridad de la Información de ANUJESIC, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su interés y asistencia a este seminario. Como siempre, pues me es grato participar en él. Recuerden que en este mes vamos a estar enfocados en la gestión de incidentes de seguridad de la información. Y como bien mencionó José Luis, el tema de tratar hoy es cómo prevenir y gestionar la seguridad, gestionar por incidentes a través de las políticas de seguridad de la información. Para empezar, pues saber qué son las políticas de seguridad, en qué nos van a ayudar dichas políticas, sobre todo si las, si contamos con ellas, están documentadas, actualizadas. Pero bueno, para andar más sobre este tema, contamos hoy con la participación de un experto, el ingeniero Jorge Osorio Bretón, y él es cofundador y director de servicios de consultorías de CSI. Pero antes de empezar, voy a dar una breve reseña, voy a decir una breve reseña de mi invitado. Él es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad de la Calle. Es cofundador y director de servicios de consultoría de CSI. Consultores en seguridad de la información. Cuenta con más de 18 años de experiencia en ciberseguridad. Y ostenta certificaciones, Certificate Ethical Hackers por ICIC-11 y Certificate Information System Security Profesional, CIS, por IHS-Ecuadra. Apoyada a corporativas, empresas privadas, gubernamentales, implementar mejores prácticas en seguridad de la información y ciberseguridad. Adicionalmente, ha apoyado también a realizar investigaciones de análisis forense y prevención de fraudes en organizaciones nacionales e internacionales. Es presidente y cofundador del capítulo de IHS-Ecuadra para la Ciudad de México. Pues agradecemos mucho la asistencia de nuestro experto. Y antes de accederle el micrófono, recuerden que podemos recibir sus preguntas y comentarios en el panel que aparece en la pantalla de CIS. Al terminar su presentación, nuestro ponente lo contestará. Pues nuevamente, muchas gracias, Jorge. Te cedo la palabra y estamos en... Gracias a todos. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, José Luis, Héctor Gabriel. A todos los organizadores, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar con con esta presentación. Efectivamente, hay mucho que platicar, hay mucho que comentar y también es muy importante tomar las respuestas que ustedes vayan dando de acuerdo a las preguntas que vayamos generando. Algo también importante de estas presentaciones, vamos a tener un espacio al final de todas maneras para preguntas y respuestas, pero si quieren en algún momento de la presentación interrumpir, no pasa nada. Solamente por ahí escriban la pregunta y la vamos comentando por acá, porque de repente ya al final nos pueden contar muchas preguntas y luego también se complica darle salida a todas las preguntas. Bueno, déjenme compartir por acá la pantalla. Vamos a iniciar. Ahí está. Ahí se debería de estar viendo. Bueno, a ver. En esta pregunta de cómo prevenir y gestionar incidentes a través de políticas de seguridad de la información, hay un montón de cosas que deben de suceder antes de llegar al tema de un incidente. Y eso es lo que vamos a estar platicando, porque no solo se trata de generar documentos por generarlos. Y ahí es en donde vamos a empezar a platicar del primer tip que le llamo. Antes, hace unos 15 años aproximadamente, la mayor parte de las áreas de redes, sistemas, ya las áreas de seguridad de información y ciberseguridad que existían, tenían algo en mente y era cómo logramos prevenir un incidente. Es decir, lo más importante era que no sucediera un incidente, porque casi casi si sucedía un incidente, el trabajo de todas las áreas de seguridad, redes, seguridad informática, ciberseguridad, casi es como que algo se estaba realizando mal. Sin embargo, el tiempo empezó a cambiar la forma en la que veíamos esta parte de cómo prevenir un incidente. Y ya no es tan relevante cómo prevenirlo o ya no es tan relevante solo cómo prevenirlo, porque ahora ya sabemos que va a pasar un incidente. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo disminuimos el impacto de un incidente? Ojo que en esta parte, en este avance, en este crecimiento o madurez que llevan las áreas de seguridad, es muy difícil que de entrada un área de seguridad que está recién formada en una organización pueda responder, si acaso, a la segunda pregunta, ¿cómo disminuyes el impacto de un incidente? Algunos lograrán justamente decir, bueno, hay que hacer un análisis de riesgos, ahorita vamos a platicar de eso. A través del análisis de riesgos, yo puedo identificar los controles que debo de implementar. Pero, ¿cómo implemento esos controles? ¿Cómo llego a esa decisión? ¿Qué referencias puedo tomar? ¿Solamente llego e instalo cualquier cosa ya? Ahora, la realidad es que no. Hay un montón de consideraciones, ahorita vamos a platicar de algunas, es muy difícil platicar de todas, hay estándares, libros completos acerca de todos estos temas, pero vamos a enfocarnos a las que, en mi experiencia, creo que son las más importantes. El siguiente paso, porque este es el paso a lo mejor que teníamos, esto de cómo disminuir el impacto de un incidente, esto es a lo mejor de lo que hablábamos hace cinco años. Pero a partir de hace dos o tres años, ya tampoco hablamos de eso. Ya estamos hablando de cómo mejoramos la resiliencia. Y aquí es, este es uno de los puntos más importantes, porque ya sabemos, vamos a hacer todo lo posible por prevenir un incidente. Sin embargo, sabemos que va a suceder. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por disminuir el impacto del incidente. Pero aún así suceda, tenemos que ser muy resilientes. Es decir, la organización no debe de sufrir después de un incidente. Ya estamos hablando, ya no estamos hablando de solo prevención, ya no estamos hablando de cómo disminuir el impacto, ya estamos hablando de términos de resiliencia. Y esto ya tiene que ver con análisis posteriores al incidente, tiene que ver con comunicación posterior al incidente, tiene que ver incluso de cómo una empresa puede recuperarse de un incidente y hasta tal vez convertir una mala experiencia en una buena experiencia. Esto obviamente para todos los que consideren sus clientes o los colaboradores internos o las personas que están directamente involucradas con cualquier organización que sufra un incidente. Vamos a poner ahorita algunos ejemplos acerca de eso. Para esto, yo los invitaría a hacer una rápida reflexión y determinar en qué etapa estamos, en qué etapa de madurez consideran que están. Ojo, no pasa nada si dicen, yo estoy apenas en la primera etapa, cómo prevenir un incidente. Y ahí me quedo de repente bastante tiempo porque es en lo que más estoy invirtiendo. Está perfecto. Ahora hay que ver cómo disminuimos el impacto de un incidente, que es una de las partes que vamos a tocar hoy. Y lo más importante que vamos a tocar hoy también es cómo mejoramos esa resiliencia. Todo esto, todo tanto prevenir un incidente, tanto disminuir el impacto, tanto mejorar esa resiliencia o generarla, porque puede ser el impacto de un incidente puede ser tan grave en una organización que la organización no logre recuperarse o que no se logre recuperar de la misma forma en la que estaba previo al incidente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que estamos viviendo hoy en día, que es algo que a lo mejor no lo vemos desde la parte de seguridad de la información o ciberseguridad, pero es exactamente lo que ahora se considera como resiliencia, el ver organizaciones que previo a la pandemia tendrían, por ejemplo, una cierta cantidad de ventas al año, una cierta cantidad de ventas al trimestre o una cierta cantidad de clientes y apenas después de un incidente, que es la pandemia, porque es así, es un incidente, apenas después de ese incidente están logrando recuperarse y llegar a esos niveles previo al incidente. Esa etapa de recuperarse, o sea, la pandemia tiene dos años casi y medio que inició. Entonces, después de dos años y medio, apenas algunas organizaciones están logrando recuperarse a esa etapa previa al incidente. Si lo vemos desde el punto de vista de seguridad de la información, esa parte, esa parte de la resiliencia es algo que también debemos intentar disminuir el tiempo de esa resiliencia para recuperarnos lo más rápido posible ante un incidente e incluso poder sacar alguna ventaja, algún aprendizaje de ese incidente. Recordemos, va a pasar. Y eso es algo que también debemos de considerar. Aún así, tengamos la mejor tecnología, tengamos las mejores políticas y procedimientos de seguridad, tengamos la mejor capacitación y concientización a nuestros usuarios. Estamos hablando de los tres ámbitos principales, tecnología, gestión de seguridad de la información a través de políticas y procedimientos y la parte de concientización para los usuarios, la capacitación. Aún así, tengamos esas tres a lo mejor que pudiera tener la empresa al máximo esfuerzo que pudiera tener la organización. Eso no es una garantía de que no puede llegar a suceder un incidente. La pregunta ya no es si va a pasar o no va a pasar. Ya sabemos que va a pasar. No sabemos cuándo. Sabemos que va a suceder. Y ante esta situación también, esto debe empezar a cambiar los paradigmas que también de repente pueden tener los saltos directivos acerca de los incidentes de seguridad. Es decir, un día van a suceder. Lo que buscamos es disminuir el impacto y que cuando sucedan, la organización logra recuperarse lo más rápido y de mejor forma. Eso es la parte de la resiliencia. Entonces, hace poco me llamó muchísimo la atención porque en redes sociales, por ahí, compartí que se acababa de generar una tesis, una tesis aislada en un tribunal colegiado de circuito, en donde ya ciertos mecanismos que hoy tienen, por ejemplo, los sistemas bancarios, pueden ser utilizados para validar si una persona realmente hizo una transacción o no, como lo puede ser la geolocalización o la IP desde la cual se está realizando una transacción. Me sorprendió muchísimo los comentarios que detonó esa publicación porque algunos todavía creen que el riesgo no amerita que el banco esté manejando esos datos. Y voy a comentar esto porque me parece muy importante. Los bancos hoy en día y desde hace años ya consideran dentro de la parte de ciberseguridad, dentro de la parte de sus propios incidentes, que va a haber fugas de información. Ya consideran que estos incidentes van a suceder. Por eso, ante las recientes fugas que ha habido de bases de datos de cualquier banco o de varios bancos, la respuesta también es muy neutral por parte del banco. Es decir, ya se consideraba que esto iba a llegar a suceder en algún momento. ¿Por qué razón? Estamos hablando probablemente de bancos que tienen millones de registros y que los tienen divididos y que los tienen tal vez procesados por múltiples proveedores. Es muy difícil mantener esa cantidad de registros y con ese nivel de segregación o con ese nivel de división o granularidad de los datos, es muy difícil mantenerlo seguro. Entonces, ya se considera como parte de los riesgos que va a suceder un incidente. Es decir, ya estamos hablando de otra situación con estos bancos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, oye, ¿y vale el riesgo? ¿Qué es más importante? Que el banco tenga los datos o que yo me esté previniendo de alguna forma, debemos de considerar estos números. Estos números que voy a presentar a continuación no son números que, digamos, nos estemos inventando, que de alguna forma estemos considerando exagerar. Son números de la propia Conducep. No sé aquí qué pasa con mi PowerPoint que se quedó atorado. ¿Alguien me puede decir si ve la grafiquita de Conducep o no la ven? Se ve negro. No, no se está viendo. Se ve negro, ¿verdad? Se ve completamente negro. Sí, es que se quedó atorado el PowerPoint. Bueno, les empiezo a platicar a ver si ahorita se desatora. A ver, Conducep tiene, Conducep es un organismo que es un organismo que principalmente es un organismo conciliador. Es decir, no llega a tener dientes como lo pudiera ser algún otro organismo regulador o más regulador, como lo puede ser Banco de México, como lo puede ser Comisión Nacional Bancaria de Valores o Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En fin, Conducep es un organismo más conciliador. Y lo que intenta hacer Conducep es conciliar justamente los reportes de fraudes a través del uso de servicios financieros digitales. Entonces, ellos concentran toda esta información y la publican de forma periódica. De esa manera, Conducep ha estado publicando desde, yo traigo este dato desde, déjenme ver, tal vez desde el 2014 o del 2015. Y entonces van agregando nuevos datos año tras año. A partir del 2021 lo dejaron de hacer. No sabemos por qué, simplemente no hay nueva información. No sabemos si cambiaron la manera en la que recolectan esa información o simplemente ya no la publican. De cualquiera de las formas, lo que estoy esperando que el PowerPoint reaccione, se los cuento de cualquier forma, es que en el 2020 había un reporte por cantidad de fraude cibernético en el uso de los servicios bancarios por más de 12 mil millones de pesos en todo el año. Es decir, eso fue en 2020. En 2021 ya habíamos superado los 14 mil millones de pesos aproximadamente. Ahora en 2022 probablemente estemos rozando los 16 mil millones de pesos. Y van a decir eso porque es relevante. Es relevante porque cuando estamos midiendo el riesgo que está viviendo de forma general el país en el sector financiero y que tiene que ver con todo lo que vamos a platicar después, este riesgo estamos hablando de montos que ya superan, solo fraude cibernético, montos que ya superan el presupuesto anual que puede llegar a tener todo un estado por parte de la federación. O sea, por ejemplo, el estado de Baja California tiene aproximadamente de presupuesto anual entre 14 mil y 15 mil millones de pesos. Si el fraude cibernético en todo el país ya rebasa el presupuesto de uno de los estados por parte de la federación, estamos hablando de ya mucho dinero. Entonces, por eso justamente cobra relevancia. Parece que mi PowerPoint terminó de hacer algo y aquí está la gráfica que les comentaba acerca de la Conducef. Entonces, estos datos son de Conducef. Estos datos están públicos. De hecho, si alguien quiere esta presentación, con todo gusto se las comparto. Vienen la parte de las notas, las referencias a todos estos datos para que los puedan consultar. Veremos si en un futuro también Conducef empieza a actualizar los datos del 2021. No están los datos completos del 2021 y por supuesto no están los datos del 2022, donde probablemente creemos que va a haber un crecimiento natural. O sea, si nos damos cuenta, en 2017 estamos hablando de 6 mil 200 millones de pesos. Ya para el 2020, tres años después, esto ya está duplicado de forma anual. No es que lo vayamos acumulando. No, no, no. Esto es anualmente se ha ido superando y superando y superando los montos reclamados por fraude cibernético. Bueno, vamos a comentar ahora del otro lado porque de repente pudiera alguien comentar. No, pues es que nos estamos sesgando desde la parte de Conducef. Ok, vamos a tomar otros montos. Vamos a ver qué es lo que dice el Banco de México, que ellos en lo particular pueden controlar, por ejemplo, lo que ven los bancos, casas de bolsa, algún otro tipo de institución financiera y tienen también esa información que está pública. A partir del incidente que hubo en el SPEI del 2018, nació este tipo de reportes y entonces a partir del 2019 ya empiezan a generar estos reportes. Entonces, por ejemplo, nos dicen que en el 2019 hubo 784 millones de pesos de afectación por diversos tipos de ataque. Estamos hablando siempre de temas muy locales aquí en México porque de repente creemos que los ataques solamente van a pasar en Estados Unidos o solamente van a pasar a las grandes empresas. No, no solamente van a pasar a un banco. Pueden pasar a un banco pequeño, pueden pasar a cualquier institución. Entonces, esto nos ayuda a situarnos realmente en dónde estamos. Después, en 2020, eso fue en 2019, en 2020 hay otros incidentes de ransomware en diversos bancos, en casas de bolsa, pero Banco de México no nos dice cuál es la afectación en millones de pesos. Nos dice que para los clientes del banco, de la institución financiera, no hubo ninguna afectación. En 2021 dice que aquí hay también una buena cantidad de afectación. Por ejemplo, donde dice el ataque al servicio de transferencia a través de sucursales de una institución de crédito y de su casa de bolsa, estamos hablando sólo de ese ataque de 474.40 millones de pesos. Por supuesto, el ataque al SPEI, que fue, en comparación, fue un ataque muy pequeño en cuestión de montos, 300 millones. Ya un solo ataque de estos supera completamente el ataque al SPEI, incluso fueron varias instituciones. En el 2022, tenemos a junio, y a julio, que es la última actualización que tiene este reporte, ya un ataque, o ataque al servicio de transferencias de una institución de crédito y de su casa de bolsa, con 9.3 millones de pesos. El total que tenemos aquí es de 1.364 millones de pesos, de lo que va del 2019 al 2022, y eso es únicamente lo que está reportando, que monitorea el Banco de México. El Banco de México no monitorea todos los ataques. Entonces, esto es muy importante comentarlo porque, una vez más, nos ayuda a situarnos de que, si a los bancos que tienen un montón de controles de seguridad, certificaciones de seguridad, como puede ser ISO 27001, ISO 22301, para la parte de continuidad, que pueden tener incluso otro tipo de cumplimiento, como puede ser con PCI, DSS, para el tema de tarjetas de crédito, que pueden tener otras normatividades, como también cumplimiento con Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si ellos, que traen políticas de seguridad de la información, superactualizadas, superestrictas, superrestringidas, les pasan. Entonces, ¿qué les puede pasar a otra institución? Eso es justamente en donde tenemos que caer ahora, por supuesto. Van a decir, bueno, es que al banco le pasa porque obviamente ellos manejan dinero. Y está bien, pero no quiere decir que sea el único objetivo que pueden tener los atacantes. Los atacantes, las fugas de información que ha habido, no tienen que ver específicamente con el dinero. Tienen que ver con los datos personales. Y esas fugas las puede tener cualquier empresa, cualquier institución. Recordemos que cada organización, cada institución va a llegar a tener lo que para la propia organización considere que es la información más crítica, los datos más críticos o la operación más crítica de la organización. Eso puede tener que ver o no con el dinero. Obviamente, entre mejores controles tengamos de seguridad de la información implementados a través de una correcta documentación de políticas de seguridad. Vamos a estar disminuyendo la probabilidad de que existan algún riesgo que se materialice. Ahora, vamos entonces a comentar específicamente para los incidentes de seguridad. Hay varias perspectivas que podemos tener de los incidentes. Y aquí voy a mencionar al menos tres de las cuales vamos a tomar un poco, un poco de cada una, porque cada una de las perspectivas para los incidentes nos va a pedir algo similar. En la parte del NIST está el Cyber Security Framework del NIST, que de hecho ya está anunciada la versión 2 del Cyber Security Framework. Están en camino a publicarla. Están ya con concesiones justamente de trabajo para poder publicar esta versión 2. Esto todavía pertenece a la versión 1, que ya tiene algunos años. Sin embargo, es algo que todavía sigo utilizando bastante y que las organizaciones pueden seguir utilizando de referencia. Entonces, esto parte desde la identificación. Esa parte azulita que vemos ahí. Cualquier incidente, antes de que suceda, yo debo de estar preparado para identificar el incidente, para que alguien me lo pueda reportar. Si yo no tengo una política de seguridad que diga desde dónde puedo estar recibiendo esas notificaciones, probablemente me va a costar mucho trabajo recibirlas. Van a decir, oye, pero ¿qué no se pueden recibir notificaciones sin que estén documentadas en una política? Por supuesto. Cualquier control de seguridad puede estar o no documentado. Eso es decisión de la organización. Sin embargo, si alguien quiere revisar qué tan eficiente es ese control de seguridad, entonces no hay más. Tiene que estar documentado, porque en la documentación yo debería de estar considerando objetivo de la política, lineamientos de la política, roles y responsabilidades y la periodicidad en la que voy a estar revisando. Tanto que los lineamientos estén cumpliendo, tanto la propia actualización de la política. Y aquí voy a comentar algo también muy importante para los que consideren, oye, pues es que yo no tengo políticas o tengo muy poquitas o sabes qué, pues mira, tengo una política general de seguridad de la información y en un documento de 20 hojas metimos todo. No se preocupen. El tema es empezar desde algo. No podemos esperar que un área de seguridad de la información de la noche a la mañana tenga 30 políticas perfectamente documentadas, tenga un sistema de gestión de seguridad de la información con el cual estén cumpliendo, que tengan un nivel de madurez alto en ese sistema de gestión de seguridad de la información. Para los que no conocen qué es un sistema de gestión de seguridad de la información, es una manera ordenada, no tiene que ver con un software, es una manera ordenada, una forma estructurada de poder llevar la seguridad de la información en una organización. Ese sistema de gestión, por ejemplo, se define en un estándar como es el ISO 27001. No quiere decir que es la única manera de llevar un sistema de gestión de seguridad de la información. De hecho, las empresas se pueden certificar sus procesos operativos dentro de este sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora, también vamos a poner en el balance correcto, en el contraste correcto, las políticas. En mi experiencia me ha tocado ver todos los casos que pueden existir con relación a las políticas. Organizaciones que no tienen políticas de seguridad, pero que llevan una muy buena implementación de sus controles. Por supuesto, para poder medir la eficiencia, hace falta ver un marco que le ayude al control para saber si se encuentra implementado de manera correcta, encontrar las desviaciones y encontrar también puntos de mejora. Ahora, también me ha tocado ver organizaciones que están en el otro extremo, que tienen políticas perfectamente establecidas, pero que nadie sigue. Ambos casos, ambos casos tienen áreas de oportunidad importantes. Tanto el tener políticas por tener políticas o solo tener políticas porque quiero obtener un papel, que ese papel se llama una certificación, lo cual también está mal. Si van a definir una política, probablemente deba de ser de acuerdo a los propios intereses de la organización, que es lo que ahorita también vamos a comentar un poco. Que no podemos dejar de lado, de repente en la parte de seguridad nos quedamos un poco de lado pensando como medio egoístamente, ¿no? Es decir, no, es que la seguridad debe de estar de cierta manera porque así son las mejores prácticas de seguridad, porque así lo dice tal estándar, porque así lo dice tal normativa. Y nos olvidamos de la parte medular. La seguridad de la información debe estar alineada a los objetivos de la organización. Por eso es que cada control de seguridad de la información puede tener una implementación diferente o debe tener una implementación diferente de acuerdo al giro de la organización. Y aún así la organización, o sea, por ejemplo, las universidades, alguien pudiera decir, es que todas pueden llegar a tener el mismo problema. Por supuesto que no. Cada universidad puede estar operando de una manera distinta y cada universidad puede tener una visión, una misión, objetivos diferentes. Los objetivos de seguridad de la información deben de apuntalar esos objetivos de la organización y deben de ir en la misma dirección de los objetivos de la organización. No pueden apuntar hacia otro lado, no pueden apuntar hacia arriba. Deben de apuntar hacia el mismo lugar que vayan los objetivos de la organización. Y eso es uno de los parámetros más importantes, porque insisto, de repente desde el área de seguridad nos queremos también complicar la existencia y de repente es que cuáles son las mejores prácticas. No, es que no estamos alineados a las mejores prácticas. Es que no estamos utilizando la mejor tecnología. Vamos a ver cuál es la justificación para eso y si realmente hay o no una justificación para eso. Bueno, después de la parte de identificar viene la parte de proteger. En el caso del Cyber Security Framework es la segunda etapa y en esta parte de proteger tiene que ver con implementar los controles correctos para prevenir un posible incidente. Pero el Cyber Security Framework está diseñado justamente para pensar en qué va a suceder el incidente. Y entonces lo debo de detectar, que es la tercera etapa. Debo de tener los mecanismos adecuados implementados para poder estar revisando y controlando los posibles eventos de seguridad de la información que se vayan a convertir en incidentes de seguridad de la información o que vayan directamente a la parte de incidentes. Ahorita vamos a ver un diagrama acerca de eso. Después de la parte de detectar viene la parte de responder, que esto es qué voy a hacer ya cuando estoy a la mitad del incidente, qué cosas debo de tener planificadas ya para poder responder de manera adecuada. Y después viene la parte de la recuperación, como lo mencionábamos, la parte de la resiliencia. Es decir, ya en este Cyber Security Framework se consideran estas cinco etapas como parte de lo que va a suceder en una organización. Que el análisis de riesgos no va a permitir identificar los riesgos que puedo mitigar a través de la implementación de controles. Los controles los voy a definir en una política y en un procedimiento, pero debo definir los que me apliquen a mi organización. Para eso justamente sirve también el análisis de riesgos. Una vez que tengo implementados los controles, yo debo de estar midiendo constantemente la eficiencia, debo de estar mejorando esos controles, no sólo a través de las políticas, sino a través de la propia tecnología que estoy ocupando. Debo de poder automatizar los que considere que en la organización se deben de automatizar. Muchas veces tenemos, también pasa desde la parte de seguridad de la información, que todo debe de estar automatizado. Todo debe de tener un sistema, todo debe de tener un software que me permita hacerlo de una manera muy simple. En el mejor de los casos así va a ser. Pero si el riesgo no es tan elevado, o por ejemplo, en ese control puedo tener otros mecanismos para poder estar revisando esos registros, también es válido. Al final de cuentas, lo más importante es la revisión. Por supuesto, si tengo un mecanismo más eficiente o más maduro, va a llevar a poder identificar más rápidamente los riesgos. Pero eso lleva tiempo. Entonces, aquí estamos rompiendo y me gustaría que también empecemos a romper un poco los paradigmas acerca de la implementación de software de seguridad. Porque podemos, por ejemplo, ver lo que recientemente le pasó a Costa Rica. Costa Rica tiene invertidos millones de dólares en su ciberseguridad. Sin embargo, el Estado, es decir, como Costa Rica, como país, tuvo un impacto tan alto en el ataque que recientemente tuvieron, que se declaró como emergencia nacional. Y estuvieron semanas, semanas con varios servicios completamente inoperantes. Entonces, muchos podrían preguntarse, oye, ¿pero qué pasa si ellos tenían implementada la mejor tecnología? Oye, ¿qué no tenían implementadas políticas y procedimientos? Probablemente algunos sí. Probablemente algunos no se revisaban de forma adecuada. Probablemente algunos controles que les deberían de haber prestado más atención que estoy seguro que alguien en un análisis de riesgos les llegó a decir, oigan, hay este control que le debemos de prestar atención. Y probablemente el área de sistemas de alguna institución o el área de seguridad de la información tomó alguna decisión del tipo, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a invertir en esta marca porque me están haciendo un gran descuento. Esos son el tipo de cosas que no debemos de hacer. No podemos caer en, ojo, no estoy satanizando a ninguna de las marcas de seguridad. Es necesaria la tecnología para poder prevenir un incidente de seguridad. Pero hay que ver qué tipo de tecnología y en qué momento, ¿no? De repente, una de las cosas que también nos encontramos mucho con nuestros clientes es que tienen la mejor tecnología instalada. Y usualmente esa tecnología está subutilizada. Es decir, de las 100 características que puede tener esa tecnología, tal vez están ocupando 30 o 40 o 50 en el mejor de los casos. Y la mayoría de las veces es porque están comprando un Ferrari cuando tal vez necesitaban una pick-up. Lo pongo en esta analogía porque sucede y sucede muy, muy a menudo. Muchas veces incluso también las áreas de seguridad dicen, es que yo quiero más presupuesto, quiero más presupuesto para nueva tecnología. No, es que ya la última tecnología de moda, aguas. No nos podemos ir a las modas en el tema de seguridad. No quiere decir que no revisemos tendencias, pero los fabricantes de seguridad son expertos en ir a las modas. Tengamos cuidado también con las modas. Los controles deben de ser mitigados por la tecnología correcta, por las políticas correctas. Esto quiere decir que no importa si la moda va por otro lado, si la operación de la organización no va con esa moda. Entonces tenemos que implementar los controles de manera adecuada. Bueno, ya hablamos entonces un poquito del míster. Después viene otra perspectiva para el tema de incidentes que tiene que ver con el ISO. Y este diagrama está tomado justamente del ISO 27,035, donde nos dice cuáles son las diferentes etapas. Si nos damos cuenta, es muy similar a lo que nos plantea el Cybersecurity Framework. De hecho, hace muchas referencias del Cybersecurity Framework aparte del ISO. Pero aquí es una lista muy interesante, si la quieren tomar como referencia, porque nos dice en cada uno de los estándares que trae toda la familia del ISO 27,000, que está, por supuesto, el 27,035, que está dividido en tres partes, 27,037, 38, 40, 41, 42, 43, 50, que tienen que ver, por ejemplo, ya con cómo voy a colectar la información, cómo voy a mantenerla segura, cómo voy a mantener esa información que voy recolectando en un incidente, de qué manera la puedo mantener segura, cómo voy a atender, cómo voy a contener un incidente. Ya cada uno de estos estándares puede ayudar de acuerdo a la etapa del incidente en el que se esté utilizando. Bueno, esa es una perspectiva. Y tenemos para los que digan, oye, ¿puedo tener una perspectiva mucho más moderna? Por supuesto que sí, porque estas perspectivas ya tienen años. Vamos a poner una perspectiva mucho más moderna, que es decir, a través del MITRE, ATAC, que para quien no conozca, es una matriz que define justamente este organismo que se llama MITRE y que habla de los diferentes tipos de técnicas que pueden existir en un ataque. En todas las etapas del ataque, si esto se puede mapear a una cosa que ahorita vamos a hablar, que se llaman playbooks, yo puedo estar previniendo los diferentes tipos de ataque que voy a estar recibiendo de acuerdo a la organización. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a lo mejor en una de las técnicas habla de escalación de privilegios en Linux, pero no utilizo ningún servidor Linux en mi organización, pues claramente esa técnica no me puede afectar. Así se hace un análisis de riesgos. Así yo puedo descartar, implementar o no un control. Pero justamente de repente puede venir el fabricante de seguridad que a lo mejor les dice, yo te vendo la suite completa y trae también protección para Linux. Oye, pero ¿por qué voy a comprar la suite completa si no necesito esta protección, esta protección, esta protección? Mejor únicamente compro la protección que requiero. Entonces, es ahí donde podemos utilizar también el MITRE ATTAC para poder hacer este mapeo de las diferentes técnicas que puedan existir en un ataque para generar estos playbooks y generar estas guías para prepararnos para ese ataque. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Me tomo una bolsita para tomar tantita agua. Las pueden ir poniendo ahí en la sección de preguntas. Déjenme ver si hay algo por aquí. No, todavía no. Las pueden ir poniendo por ahí en la sección de preguntas. Vamos a seguir. Bueno. Entonces, vamos a ver un flujo. Este flujo está tomado igual del ISO 2735. Es un flujo relativamente genérico, entre comillas, para poder atender un evento que se puede llegar a convertir en un incidente. Y aquí vamos a tomar el primer, el primer punto. Van a decir, oye, ¿qué no un evento es un incidente? No. No. Un evento de seguridad puede ser que el antivirus está detectando correctamente un virus y lo está eliminando de un equipo. Eso es un evento de seguridad. Otro evento de seguridad es que el firewall está bloqueando adecuadamente el tráfico en los puertos que está cerrando. Otro evento de seguridad es que el web application firewall está bloqueando un SQL injection. Esos son eventos de seguridad. Ahora, un evento de seguridad puede llegarse a convertir en un incidente de seguridad. Por supuesto que sí, dependiendo del patrón de comportamiento de cada uno de esos eventos. Y dependiendo también si ese evento escala o el impacto empieza a ser mayor. Muchas veces lo que sucede es que damos por sentado que si el antivirus está funcionando y me está detectando, entonces no tengo que hacer nada. Justamente es ahí donde viene la importancia de las políticas y los procedimientos. Porque si yo no tengo documentado qué hacer o qué debo de revisar en un reporte del antivirus, cada cuándo lo debo revisar, quién lo va a revisar, qué debo de estar verificando, qué tipo de patrones de comportamiento me interesan analizar de ese reporte. O sea, estamos hablando de un análisis del reporte, no del reporte en sí. Por ejemplo, si estoy viendo, oye, cada semana hay un servidor, voy a poner un ejemplo que es común, cada semana hay un servidor que está detectando y bloqueando un virus y lo detecta cada semana. ¿Eso se puede convertir en un incidente de seguridad? Por supuesto que sí. ¿Puede ya ser incluso un incidente de seguridad? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué el antivirus estaría detectando cada semana que un servidor tiene un malware? Probablemente porque el malware ya está instalado en el servidor y tal vez cada semana el malware intenta hacer algo que es la actividad que está detectando el antivirus o el antimalware. Entonces, eso puede ya ser un incidente. Puede ser también un falso positivo. Por ejemplo, del otro lado donde reviso, es que cada semana se realizan los respaldos y entonces cada vez que corre el respaldo el antivirus está detectando una librería como maliciosa cuando no lo es, es un falso positivo. Pero ese análisis que se tiene que hacer, por ejemplo, puse el caso más sencillo que es un reporte de antivirus, muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que el incidente va a explotar completamente. O sea, que de la noche a la mañana voy a tener un problemón gigantesco. Y la realidad es que no. Usualmente los incidentes empiezan con cosas pequeñas. Entonces, si en esas cosas pequeñas logramos detectar o analizar esos detalles, probablemente vamos a tener una prevención adicional. Vamos al mismo caso. Oye, ¿qué pasa si el Web Application Firewall me está detectando o el IDS, IPS o lo que sea que esté realizando algo similar? Me está detectando que tengo un SQL Injection que me quieren estar sacando información. Pero yo veo que el SQL Injection tal vez va solamente a una página. Muchas veces lo que puede estar sucediendo es que tal vez ya se está ejecutando el SQL Injection. Lo que pasa con el Web Application Firewall o con un IPS o un IDS es que probablemente están detectando solamente una parte del SQL Injection. Para los que han llegado a realizar seguridad ofensiva, sabrán que en un SQL Injection, por ejemplo, puedo inyectar código, puedo cambiar la manera en la que se está pasando el código para que no pueda ser detectado por un IPS o por un Web Application Firewall. Y a lo mejor lo único que está alcanzando a detectar, es algunas líneas de ese SQL Injection. Una vez más, un evento de seguridad se puede llegar a convertir en un incidente. Ahora, ¿cuáles son las diferentes etapas que puede tener el incidente y que las debemos de documentar de manera adecuada? La primera etapa, obviamente, que es la planeación interoperación. Aquí debemos de documentar todo lo que nos va a ayudar a prevenir que el incidente suceda. Debemos de documentar cuáles son las líneas que voy a notificar. ¿Quiénes me pueden notificar un incidente? Mesa de ayuda, colaboradores internos, trabajo que se realice con colaboradores externos, como puede ser un CSIRT, un CERT. Todos ellos pueden ser un punto de notificación para un incidente. Oye, ¿qué otras cosas puedo revisar de manera proactiva? Un análisis de un reporte de un antimalware, de un firewall, de un IPS, de un IDS. Si tienen implementado, por ejemplo, un CIEM, ¿puedo estar revisando lo que está alertando el CIEM? Por supuesto que sí. Usualmente, una vez más, ahí es a donde encontramos detalles de lo que se puede llegar a convertir en un incidente mayor. Pero para eso hay que documentarlo de forma adecuada y estar haciendo que pase, estar haciendo esas revisiones. Después viene la parte de detección y la parte de reporte. Una vez que ya esté el evento, que es cuando se detecta el evento, yo debo de empezar a reportar y a decir, a ver, hay un posible incidente de seguridad que se puede detonar. Y es el momento, que es en la tercera etapa, en donde ya se tiene que tomar una decisión y un análisis previamente de lo que está sucediendo para determinar si es o no un incidente. ¿Cómo van a decir, oye, qué criterio puedo ocupar? Por ejemplo, ya comenté algunos de ellos. Si en el análisis yo determino, ¿sabes qué? Esto ya está raro. O sea, esto ya no es un comportamiento normal del antivirus, del firewall, de cualquiera de mis instrumentos origen. Cualquiera de ellos me puede estar reportando algo y yo debo de estar realizando este análisis para tomar esa decisión. En dado caso de que efectivamente se confirma el incidente, entonces yo ya tengo que empezar con un tema de respuesta. Puede ser que después de la evaluación yo determine no está sucediendo un incidente y únicamente se convierte en un falso positivo. Ah, ok. O tal vez no he llegado al parámetro, no he rebasado el parámetro que yo estoy esperando para considerarlo como un incidente. Ojo, los incidentes no todos tienen que ser de alto impacto. Puede haber incidentes de un impacto medio, de un impacto bajo, o incluso si hay una clasificación de cinco niveles, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, puede ser un incidente de muy bajo impacto. Pero si ya hay un incidente, por ejemplo, hay una máquina de un usuario que ya se cifró por un ransomware. Solamente fue una máquina de un usuario. El antivirus no lo detectó. Tenía instalado el antivirus, el antivirus no lo detectó. Eso ya puede ser considerado un incidente. Eso es una decisión que debe tomar cada organización. De acuerdo a los umbrales, a lo mejor dicen una máquina no, todavía lo considero como un evento, pero si ya son cinco máquinas o diez máquinas o el 1% de las máquinas o de los equipos que tenga involucrados de los usuarios, entonces ya es un incidente. A lo mejor puedo tener otro criterio que me diga, por ejemplo, si eso pasa, pero en un solo servidor ya es un incidente. Por supuesto, el nivel de impacto del incidente puede ser bajo si pasa en un servidor y pudiera ser alto si pasa en el 50% de los servidores que se tengan implementados, hablando en el tema de ransomware. Después del tema de la decisión, debemos de considerar ya el tema de la respuesta. Ok, ya pasó el incidente. O sea, si hay un incidente, entonces vamos a ver cómo respondemos ante eso. En esa respuesta es en donde yo puedo tener otras subetapas, como puede ser la parte de la erradicación del incidente, la parte de la contención del incidente, que son actividades que yo tengo que ir definiendo. Ahorita vamos a platicar un poquito más cerca de eso. Y después debo de considerar la recuperación, lo que sea en recuperación. Puede ser que haya tenido que pasar si el impacto es muy alto, que haya tenido que ocupar infraestructura de un DRP, que puede ser de manera parcial o de manera total. Puede ser que haya tenido que recurrir, por ejemplo, a realizar un análisis forense. Todas estas actividades ya son actividades post-incidente. O sea, ya pasó el incidente, ya sucedió y entonces tengo que dar una respuesta a través de estas actividades. Y después ya viene la última parte, que son las lecciones aprendidas. Cada uno de los, si se llega a materializar un incidente, aún así sea de impacto bajo, es muy importante que eso retroalimente a las lecciones aprendidas. Por ejemplo, que se modifique una política, que se retroalimente el análisis de riesgos. Si a lo mejor en el análisis de riesgos decía, hay un riesgo bajo de que esto suceda, pero resulta ser que pasó. Quiere decir que el análisis de riesgos tal vez estuvo sesgado, tal vez no se consideró algo de manera adecuada en el análisis de riesgos. Bueno, justamente hablando de eso, ¿para qué nos sirve realizar un análisis de riesgos? Ya lo he comentado bastante en la sesión, pero primeramente para identificar, obviamente, la probabilidad de que se materialice una amenaza que esté explotando una vulnerabilidad o que esté abusando de una vulnerabilidad. El análisis de riesgos debería de considerar cualquier control que a la organización debería de aplicar o debería de implementar de acuerdo al giro, de acuerdo a la operación que tenga. Una vez más, el análisis de riesgos debería de tener los objetivos de la propia organización, no solo dejarse llevar por las mejores prácticas de seguridad. Se tiene que hacer una combinación de ambas cosas. Y entonces, yo lo que tengo que sacar, ahí hay un pequeño error, son escenarios más probables. ¿Por qué razón? Una vez que yo tengo considerados los escenarios más probables, yo puedo generar guías de atención a incidentes para esos escenarios más probables que pueda tener la organización. Y, por supuesto, realizar esta retroalimentación constante de acuerdo al seguimiento que se hace en el análisis de riesgos. Y entonces, esos escenarios probablemente puedo generar una cosa que se llaman playbooks, que no es otra cosa, que son guías que permiten al equipo de respuesta a incidentes, que debe existir también, debería de estar documentado en alguna política, los roles y responsabilidades de un equipo de respuesta a incidentes, que me ayude a definir todos estos puntos en un playbook. Desde los requerimientos previos que incluyen las tareas técnicas y de gestión que deben ser realizadas antes de iniciar las actividades, los proveedores que están involucrados, los roles y responsabilidades que tiene cada una de las personas que van a atender ese incidente, procedimientos y actividades de investigación, contención, erradicación y recuperación de acuerdo a ese incidente. Por ejemplo, si estoy teniendo un SQL Injection, probablemente el playbook vaya a ser muy diferente que si estoy teniendo un incidente de ransomware o si estoy teniendo un incidente de fuga de información. A eso nos referimos con los diferentes tipos de playbooks, que deben de estar basados en los escenarios más probables que salgan justamente después de un análisis de riesgos. Se deben de considerar también los checklists de verificación, las referencias y los procedimientos de escalación en caso de ser necesarios. Ahora, vamos a hablar de los factores críticos de éxito para, yo lo llamaría no sólo para el tema de incidentes, para la gestión de incidentes, sino básicamente para cualquier política de seguridad de la información. Lo primero, obviamente ya hablamos de la definición de lo que debe de llevar una política, en este caso de lo que debería de llevar el playbook. Si no hay capacitación de ese playbook, por ejemplo, si yo no someto a sesiones de capacitación, a realizar de forma periódica esta capacitación, de forma trimestral, semestral, incluso mensual, si no hago también estas mecánicas o dinámicas de roleplay en las sesiones de capacitación con los involucrados, básicamente estoy condenando a generar un documento que hablábamos y hace un momento que se va a quedar ahí y que nadie va a utilizar y es muy riesgoso también tener un documento que no se esté ocupando. Después, tengo que hacer pruebas. El playbook, estos escenarios de pruebas, yo puedo hacer pruebas de escritorio a través de sesiones con los involucrados y siguiendo los pasos definidos de forma general y puedo también hacer una simulación. Por ejemplo, si yo tengo un top 5 de escenarios que son los más probables, yo puedo hacer una simulación de cada uno de esos escenarios y prepararme para ese incidente. Probablemente, esto es como un simulacro, imaginemos para los que vivimos cerca de la Ciudad de México o en lugares donde estamos acostumbrados a un simulacro por un posible temblor, por un posible sismo, estamos muy acostumbrados, escuchamos la alerta sísmica y salimos. Sea un simulacro, sea realmente un temblor o algo que esté pasando, estamos acostumbrados a eso. Bueno, si esto se hiciera de manera todavía más frecuente, probablemente nos prepararíamos más. En el tema de los playbooks y de las pruebas que se tienen que hacer con los involucrados en la respuesta al incidente, sucede exactamente lo mismo. Entre más preparados estén con los diferentes escenarios, es mucho más fácil que se pueda dar atención a un incidente y que no cuando pase el incidente estén corriendo en círculos, que ahora vamos a ver el otro factor crítico de éxito, que es el manejo de crisis. Y esto es algo que muchas veces no se considera en la planeación de un incidente, pero la crisis va a suceder. Si es un incidente de alto impacto, la crisis va a suceder. Y entonces, en el manejo de crisis, yo debería de estar considerando probablemente la comunicación interna y externa que debería de realizarse, definición de roles y responsabilidades para tener una buena comunicación. Pero ¿qué es una buena comunicación? Que se realice de forma correcta, en el momento correcto, a las personas correctas y por las personas correctas. Esto es muy importante para minimizar también el impacto reputacional que pueda llegar a tener un incidente. A veces, un pequeño incidente se puede convertir en un problema más grande por una mala comunicación. O a veces, un incidente muy grande se puede también disminuir el impacto reputacional por una adecuada comunicación. Esto tiene que ver más con el impacto en la reputación. Bueno, no sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, comentarios. Estamos, digo, ya básicamente terminando la sesión. Déjenme, les pongo por acá algo, como lo comentábamos, que debe de existir en el playbook. Es muy importante contar con los contactos adecuados en el momento. Ya sean proveedores, ya sean certs, ya sean gente interna. Todo eso debe de estar documentado para que el playbook tenga una eficiencia mayor. Y, por supuesto, los teléfonos de la policía cibernética en el país, teléfonos, correos, hasta páginas de Facebook, Twitter, o por donde sea que los pueda contactar, serán de mucha utilidad. Por eso los pongo por aquí, para que los puedan utilizar. Digo, aquí en el caso de Sinaloa, hasta hace unos meses, todavía no tenía policía cibernética. Pero, bueno, al menos todos los estados la tienen. Recordemos que la policía cibernética en México no depende de temas federales, depende de la Secretaría de Seguridad Pública de cada uno de los estados. Algunos lo tienen mejor implementado que otros. Pero, bueno, saber que si yo llamo al 089, es un teléfono general donde me deben de comunicar a la policía cibernética o unidad de policía científica preventiva, o como sea que le llamen en el estado, y que me pueden ayudar al menos en darme una guía dependiendo del tipo de incidente. Tampoco, ojo, una vez más, recordemos que la comunicación y el manejo de crisis es lo más importante. ¿A quién le llamo y a quién pregunto? Bueno, hasta aquí no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Me gustaría mucho leerlos por ahí. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que es muy interesante. Y como bien has explicado, creo la seguridad es un proceso de gestión más que un proceso tecnológico. No sé si tengan alguna duda, algún comentario a los asistentes. Con gusto que se animen a preguntar alguna duda, a algo que se hayan implementado en sus instituciones. Yo creo que sí es importante conocer y saber, y sobre todo aprovechar que tenemos aquí a Jorge, que nos pueda orientar y explicar alguna duda que tengan. Que se animen. Mientras alguien se anima, les comento y es muy importante. Adelante, adelante. Perdón, por ahí ya levantó la mano un usuario, ya se arrepintió. Sí, la retiró. Levantó y luego ya la retiró. Adelante, adelante. Estaba probando si la manita servía. No pasa nada. Recordemos nada más, como comentario, digamos, para esos momentos, que es muy importante que si no tienen las políticas, no pasa nada. Se puede empezar por algo muy sencillo. El chiste es empezar. Si tienen las políticas, pero tiene cinco años que no las actualizan, tampoco pasa nada. Bueno, hay que dedicarle un tiempo a actualizarlas. Si en el tema de gestión de incidentes, oye, pues yo no tengo absolutamente nada. ¿Por dónde empiezo? Ya comentamos algunos puntos de referencia por donde podrían iniciar. Ok. Por aquí Hugo Sarmeño ya están animando. ¿Comenta alguna referencia bibliográfica por internet sobre el tema de la sesión que estamos tocando hoy? Claro que sí. De hecho, una vez más lo comento para quien quiera la presentación. Ahí vienen las referencias. Referencias podemos tener desde el Cybersecurity Framework del MIST. Es de acceso público, el Cybersecurity Framework del MIST. Podemos tener también el ISO 27001, el ISO 27035, las tres partes del ISO 27035, que cada una de ellas habla de diferentes temas. Ahí sí hay que pagar para poder descargar el ISO, pero probablemente puedan encontrar alguna presentación de estos ISO 27035, sobre todo, que les pueda servir. La parte de la matriz igual de MitraTAC es una matriz pública que también se puede utilizar. Ok. Muchas gracias por ti. Juan Carlos Olmo nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede tardar cada una de las fases que se mencionan? El tiempo puede ser muy variable de acuerdo al evento que estemos analizando. Algunas veces, de acuerdo al tipo de evento, por ejemplo, el que comentaba, si estoy detectando un SQL Injection que se ve muy sospechoso, pues eso me puede llevar tal vez, lo que sé, una o dos horas de poderlo analizar. Pero si estoy, por ejemplo, analizando algo más complejo, que tenga que ver con correlación de eventos en un 100, o que tenga que ver con algunas otras herramientas, o alguna otra correlación que esté haciendo a mano, probablemente me pueda llevar tal vez hasta días poderlo analizar. Eso en la parte de la detección. Ya en la parte de la contención, pues, por supuesto, también depende del impacto. Ahí sí es completamente proporcional. Si el impacto es menor, la contención y la erradicación van a ser mucho más rápidas. Si el impacto es mayor, ya mencionaba algunos ejemplos, por ejemplo, el caso del gobierno de Costa Rica, que tardó semanas en recuperarse. Ok. Otro punto muy importante en esto de la implementación de políticas es que es un proceso en el cual debe ser un convencimiento desde la parte más alta de una organización. Si no lo hay realmente, pues, se quedan buenas intenciones. Por aquí, relacionado a esto, Juan Carlos Olmos nos pregunta, ¿cómo podemos convencer a los directivos de invertir en seguridad? Es una excelente pregunta y es un tema que usualmente genera mucho, da mucho de qué hablar. A ver, ¿cómo los podemos convencer? Concientizándolos del riesgo. Eso es el punto principal. Pero no los podemos llegar a hablar en términos de seguridad o en términos de ciberseguridad. A la alta dirección le tenemos que hablar en sus términos. Y aquí hay puntos importantes. Por ejemplo, si estamos hablando de la inversión, probablemente tenemos que hablar términos financieros. El impacto económico que puede llegar a tener un incidente. Mucho más allá de decir, ay, es que nos va a caer un ransomware y eso está afectando. No, espérame, ¿cuál es el impacto económico? Tenemos que llevar alguna medición de ese tipo de impactos. Y a partir de ahí es mucho más fácil ser escuchados que si llegamos nada más con un análisis de riesgos que va muy orientado a la parte tecnológica o la parte de seguridad de la información, que probablemente sean conceptos que ni siquiera manejen. Entonces, hay que hablarles en sus términos. Eso es algo interesante. Segundo, esos términos en los que les hablemos siempre tienen que estar orientados a los objetivos de la organización. Si ellos mismos definieron esos objetivos, entonces nuestro análisis debe de traer esos objetivos y debe de decir por qué la materialización del riesgo puede llegar a impactar esos objetivos. Eso también son de los puntos más importantes porque de repente se nos olvida de la parte del giro de la organización o los objetivos, misión, visión. Justamente si nosotros nos apoyamos de esos objetivos que tiene la organización de alto nivel, que deberían de ser los objetivos que estén rigiendo cualquier organización. Y el último punto, que me parece también súper importante, es apóyense de incidentes, ejemplos similares que hayan sucedido en otras organizaciones, ya sean en el mejor de los casos de manera nacional o de forma internacional en organizaciones similares, aunque que, digamos, tengan el mismo tipo de operación. Ok, gracias, Jorge. Por ahí está Magdona Jerenova, que es la persona que levantó la mano y nos hace una pregunta. Quisiera saber si manejas el método Octave. Sí. A ver, hay un montón de metodologías. A ver, la metodología que a mí me ha servido para el tema de gestión de incidentes es la que está basada en la parte de 27.035. Para el tema de análisis de riesgos, la que está basada en el ISO 27005. Pero cualquier metodología con la que ustedes se sientan cómodos, esa va a ser la mejor metodología. Hay quienes llegan a utilizar una sola metodología y hay quienes también quieren utilizar 20 metodologías al mismo tiempo. Ambos casos no es recomendable. Si van a ocupar algunas, intenten apoyarse de alguna otra metodología que haga una especie de validación de la metodología principal que están utilizando. Gracias. Por aquí otra pregunta, G. Durán. Considerando un correo spam repetido periódico, periódicamente con diferentes direcciones de correo de origen, título, contenido, ¿qué filtro de spam lo deja pasar a la bandeja de entrada? ¿Se podría pensar que es un intento de ataque? Yo creo que es una mala implementación del control. Es decir, hay algo que no se está implementando correctamente en el antiespam, porque si estuviera correctamente implementado, no debería de estarlo pasando a la bandeja de entrada. Ahora, si no hay ningún antiespam, porque aquí veo que sí, porque dice el filtro de spam lo deja pasar a la bandeja de entrada. Yo lo que diría es, si lo está dejando pasar, probablemente no haya una correcta configuración. Ahora, puede ser que el filtro antiespam no permita muchas configuraciones adicionales, y entonces ahí lo que tendríamos que ver es, pues tal vez no es una tecnología correcta, porque justamente se está materializando un evento de seguridad que se puede convertir en un incidente. ¿Es un incidente o un intento de ataque? Depende del contenido que tenga el spam. Si, por ejemplo, es un correo fraudulento o es un correo que trae links que pueden perjudicar al usuario, pues sí puede ser un intento de ataque. Por aquí, me voy a regresar un poquito porque nos saltamos otra pregunta de Hugo Cermeño, que dice, ¿un marco regulatorio incluye la política de seguridad de la información? A ver, un marco regulatorio, si hablamos de la palabra regulación como ley, como algo que mandatoriamente se tiene que utilizar en una organización, probablemente esa ley, si está más o menos bien redactada, les debería de pedir que tengan una política de seguridad de la información. Cuando hablamos de una política de seguridad de la información, usualmente hablamos de políticas de alto nivel. Cuando hablamos en plural políticas de seguridad de la información, es que tienen que ver, por ejemplo, con políticas de desarrollo, con políticas de infraestructura, con políticas de gestión de incidentes, ya con diversas políticas de seguridad, no con una sola. Por ejemplo, vamos al caso del ISO 27001. El ISO 27001 como sistema de gestión de seguridad de la información pide tener ambas. Pide tener una política de seguridad de la información definida a alto nivel por la organización, donde se establezca el compromiso que tienen la alta dirección justamente con el sistema de gestión, pero también pide que los controles tengan una documentación adecuada. Y hablando de esa documentación es, cada control puede llegar a tener una política. Usualmente varios controles se meten en una sola política para llegar a tener un manejo adecuado de la documentación. Por aquí, Juan Carlos Olmos nos dice, me refería a cada una de las partes del MIST que presentaste. Eso se refiere a una pregunta. Sí, la pregunta que había hecho era cuánto duraba cada una de las etapas. Entonces, la respuesta es muy similar, porque cada organización puede llegar a tener algunos controles ya implementados que se establecen en estas etapas del MIST. Si hablamos del nivel de madurez de cada una de estas etapas, yo sí puedo decir que probablemente el nivel de madurez de cualquier sistema de gestión o marco de ciberseguridad que se quiera adoptar tarda años. No es algo que se pueda llegar a tener de la noche a la mañana. Gracias, Jorge. Este es un tema interesante. Por aquí, Innova nos está pidiendo Magnona G. Innova algún teléfono o correo para poder contactarte. Y hace por último una pregunta. ¿Cómo considera usted que sea la mejor forma de gestionar incidentes cuando se trabaja en la obtención de datos en tiempo real? Hace 18 años me tocó implementar los primeros Security Information and Event Management. Cuando hablábamos de tiempo real, nunca era tiempo real. Es decir, el tiempo real siempre vamos en T-10 segundos, en T-1 minuto, en T-5 minutos. Entonces, me gustaría precisar eso porque de repente pudiera llegar a existir este es que está sucediendo en este momento el ataque. Sí, probablemente está sucediendo, pero vamos un poco atrás. Recordemos que para que se genere un log y para que yo lo pueda ver, quiere decir que ya pasó. Y a lo mejor lo estoy viendo unos minutos después de que ya sucedió. La mejor forma de gestionar los incidentes creo yo que puede ser a través de la correcta obtención de los logs y del correcto análisis que se va a hacer a todos los registros. Es decir, si me pongo muy exquisito en la parte de la implementación de un Security Information and Event Management, no debería yo de dejar solo, por ejemplo, los dispositivos críticos de la organización. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor traigo una vulnerabilidad en un switch o en un router que está siendo explotada, que me está generando un log, pero como no lo incluí en el Security Information and Event Management, no lo veo. Entonces, debería de incluirlo también. Si estoy ocupando este tipo de herramientas que me permiten el análisis en tiempo real, probablemente pueda tener un mejor resultado si estoy viendo ese análisis y tengo las reglas correctas implementadas. Gracias. Para los que mencionaban de algún correo, me pueden contactar, ya sea en redes sociales, en LinkedIn, como Jorge Osorio Bretón, de CSI, les dejo un correo electrónico que es jorge.osorio, así como está en la pantalla tal cual, jorge.osorio arroba csinfo.com.mx ahí me pueden contactar sin ningún problema. Ok. Creo que ya no hay alguna otra pregunta. Pues es un tema muy extenso y interesante, pero bueno, es algo que debemos de llevarnos a nuestra idea y tratar de implementarlo. Tal vez, como dices, tal vez gestionando todo a través de un ISO o cumpliendo con todas las medidas, pero sí es conocer y saber qué hacer ante la gestión de incidentes. Es una parte importante documentar que a veces eso es lo que es más talacha y que muchas veces no se tiene, pero aprender y saber que esto de gestionar es algo de, es un proceso, no es algo que tenga fin. Lo puede uno ir afinando y crear algún tipo de gestión de seguridad dentro de nuestra institución y poder retroalimentar los incidentes que nos ha sucedido o que alguien más le haya sugerido y que nos pueda ayudar. Pues, si no hay más comentarios o alguna otra pregunta, pues agradezco a Jorge su participación, su compartir todo su conocimiento. Muchas gracias a todos los asistentes. Jorge, no sé si tienes algo más que decir. Repito, es una información muy valiosa para todos los que necesitamos a la febrera. Muchas gracias. Pues, agradecerles la invitación. Por supuesto, agradecerles a los organizadores y, bueno, pues, que este tipo de eventos sigan realizándose. La verdad es que creo que generan mucho valor y muchas inquietudes también en cómo se pueden ir implementando de acuerdo a lo que cada una de las organizaciones puede tener de retos en seguridad. Ok, pues, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a Gabriel, mis colegas. Muchas gracias. Los invitamos a todos los asistentes a que nos sigan acompañando durante otros webinars aquí en el seminario. Tenemos próximamente para el 7 de septiembre. Exacto. ¿No tienen? Un momento. Gabi, Gabriel, de verdad, fantástico. Y Jorge, pues, creo que que sea una, sea la primera de muchas sesiones. Creo que solo fue una probadita, ¿verdad, Gabriel? Sí, la verdad es que, bueno, además de la intención de esta, de este webinar, serie de webinars, es involucrar a gente experimentada en campo que tiene vinculación con la industria hacia las universidades que tienen mucha gente joven que tal vez están decidiendo qué hacer de su carrera profesional. Algunos especialistas igual nos enriquecemos con las mejores prácticas, con lo que serían puntos ya muy especializados en este tema de la seguridad de la información y agradecemos tu participación. Puse en el chat, pero creo que no la ven todos, es la liga donde están las grabaciones por si alguien quiera consultarla en el resto de la semana. Si me ayuda Jonathan para poderla compartir hacia todos los invitados. Sí, claro. ¿Eres Detik Anuyes? Así es. Ahí está la liga, si la puedes compartir o socializar a todos los presentes, por favor. ya la tenemos. Gracias, Jonathan, gracias Jorge, gracias Julia, gracias José Luis. Un abrazo a los redes. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Excelente tarde. Buena tarde, gracias. Gracias. ¿Se sigue grabando? Sí, aún se está grabando. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. tenemos el contacto y cualquier cosa pues te debimos en comunicación con lo que también había mencionado Héctor y pues muy valiosa tu participación sobre todo de este tema tan importante y que creo que para muchos es este con nuestro coco, ¿no? no?